Todos los años se han convertido en una campaña, en un lema, y este año es no más de igualdad ponerle fin, ponerle fin también al CIDI, ponerle fin a las pandemias que también han cobrado vidas y a muchas personas que no han tratado. Sí, ciertamente cada año el programa conjunto de las Naciones Unidas para el VIH-SIDA o no SIDA pone un lema para justamente concientizar a la población a nivel mundial sobre diferentes problemas. Este año, como tú bien has dicho, es justamente poner fin a las desigualdades, poner fin al SIDA, poner fin a las pandemias. Se ha visto con la situación actual de la COVID a nivel mundial, como lamentablemente ha habido desigualdades a nivel mundial, incluso con el acceso a las vacunas, sobre todo entre países que llegamos a tomar recursos, entre los países que tienen menos recursos. Pero también hemos visto algo que se ha vivido con las personas con VIH. Vimos de los primeros casos de COVID, mucha gente era discriminada. El miedo siempre hace que la persona sea contra otras personas, la estigmatiza. Y eso ha recordado lo que han vivido las personas con VIH. Y lamentablemente, por eso es que ponemos de primer lugar el poner fin a las desigualdades, porque lamentablemente, por más que han pasado ya 40 años del primer caso de SIDA en el mundo, se sigue discriminando, se sigue estigmatizando a las personas con VIH. El VIH no es contagioso, no es como el COVID. El VIH tiene una forma de transmisión muy específica. Entonces no tiene sentido estar discriminando a las personas. Las personas con VIH son iguales a cualquiera de nosotros, que también todos estamos en riesgo. Y entonces es algo justamente que se quiere enfatizar. En esta jornada que está hoy aquí, que estamos acompañando a la Defensoría del Pueblo, al Defensor, al Doctor Ruiz, es para hacer énfasis en un día. Pero yo quisiera resaltar que nosotros tenemos ya varios años trabajando con la Defensoría y hemos últimamente, en este año, incrementado nuestro apoyo, justamente capacitando a todos los funcionarios de diferentes instituciones, sobre todo del Estado, para que sepan cómo atender mejor, cómo estar capacitados para evitar una atención óptima a las personas con VIH. Y sobre todo, para promocionar una bella ley que nació justamente de la Defensoría del Pueblo en el año 2014, que es la Ley de Promoción y la Protección a las Personas con VIH y de sus familias. Tenemos que seguir insistentes en que la gente conozca esta ley, que se conozcan los derechos de la persona con VIH, y que todos los funcionarios públicos y privados traten con dignidad y respeto a cualquier persona que necesita VIH. ¿Qué nombre ha venido? Regina López, directora.